¡Hey gente! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que, como siempre, estén chévere. Todos ustedes que me ven, espero que estén muy, pero muy bien. Bienvenidos a mi espacio, Sergio de Noche, con su servidor. Este mismo que está al frente de ustedes, como siempre, una vez más, en esta cuarentena que sigue y sigue y sigue... ¡Sergio! ¡Gente! El motivo del video de hoy, como siempre, es para hablarles de películas. Ya que, gente, hace poco, cuando estuve, bueno, gente, investigando en internet, navegando en internet para informarme sobre cuáles son las nuevas propuestas cinematográficas para lo que resta de este 2020 y principio del 2021, me topé con un trailer bastante particular, con una propuesta bastante interesante. Gente, la cineasta Sofía Coppola, sí, gente, la hija de ese gran maestro Francis Ford Coppola, acaba de publicar en YouTube, para que ustedes y yo todos podamos verlo, el trailer de su nueva producción cinematográfica. Estoy hablando de el film Under Rocks. Sí, gente, y el motivo del video de hoy es justamente para hablarles brevemente sobre este film, cuáles son las sorpresas que nos trae y definitivamente, gente, para estar muy pendiente de ella. Bueno, gente, ya entrando en materia de este video, quiero decirles que, bueno, ustedes saben muy bien quién fue Francis Ford, bueno, Francis Ford Coppola, ¿verdad? Ese gran maestro del mundo del cine, por supuesto, actualmente su hija Sofía Coppola ha dado, está y está dando mucho de qué hablar por sus producciones. Una de sus producciones, por lo menos la más mainstream que seguramente ustedes conocerán, fue Perdidos en Tokio, bueno, fue titulado acá en Latinoamérica como Perdidos en Tokio. El título original en inglés fue Lost in Translation, que fue protagonizado por el actor Bill Murray y Scarlett Johansson. Fue una película, bueno, bastante particular, muy divertida y se las recomiendo. Pero, gente, hablemos de la materia de este video, de la nueva película de Sofía Coppola, que es Under Rocks. Ok, gente, ya el trailer está disponible para que todos la veamos. ¿Qué plantea Under Rocks? Por lo menos hasta este momento, ¿ok? ¿Qué es lo que se puede observar en el trailer? Bueno, lo que se sabe hasta este momento, que esta película, lo que nos va a plantear básicamente es la historia de los diferentes puntos de vista de dos hombres. Ok, en primer lugar, tenemos un hombre ya maduro, ya de cierta edad, que, bueno, por circunstancias de la vida, va a visitar a su hija, ¿verdad? Pero resulta que este sujeto al cual estoy haciendo referencia, es un hombre que, bueno, que ha vivido muy bien su vida, ha tenido, bueno, múltiples amantes, ha sido, bueno, todo un lover, ¿no? Ha roto muchos corazones, ha sido un hombre de múltiples parejas, pues. Y por otra parte, este sujeto, cuando visita a su hija, bueno, por circunstancias, tiene que conocer a un sujeto particular. Este sujeto es también un hombre, bueno, muchísimo más joven, ¿verdad? Pero es un hombre que también es aventurero con las mujeres, tiene múltiples parejas, es un sujeto que también tiene su punto, un punto de vista muy particular con las chicas, con las mujeres, muy mujeriego, es lo que quiero decir, ¿no? Básicamente. Y, bueno, nada, este, el hombre, al primer sujeto, al cual hice referencia, el hombre mayor, tiene que, por circunstancias, tiene que conocer a este hombre más joven, y, bueno, existe un contraste de opiniones y de puntos de vista sobre las relaciones humanas, sobre las relaciones amorosas, y cómo cada persona debe afrontarlo. Además de la relación que este personaje, el hombre mayor, tiene con su hija, ¿ok? Esto es una película bastante particular, ¿ok? Porque, bueno, la historia, como pueden darse cuenta, apela más a las relaciones humanas, no cómo se aborda las relaciones humanas dependiendo del punto de vista, ¿ok? Su directora, Sofía Coppola, bueno, ya ha comentado que, bueno, esta película tiene ciertos elementos de su vida personal, y ciertas cosas que ya ha descrito en este film. Ok, esta película va a ser protagonizada, adivinen por quién? Piensen un poquito. Por el mismo actor de Lost in Translation, por supuesto, por Bill Murray. Él va a ser el que va a protagonizar al hombre mayor, al hombre de mundo, ¿no? Al hombre mayor que visita a su hija. Bueno, esta película va a ser una coproducción con la gente de Apple TV, y esta película tentativamente estaría disponible en la plataforma digital ya para finales de año, para finales de este 2020. Claro, nada está escrito en piedra, ¿no? Ustedes saben que como está en la actual situación mundial, por la crisis sanitaria que ya todos conocemos, probablemente esa fecha esté sujeta a cambio. Pero tentativamente esta película estaría disponible para finales de este año. ¿Y tú qué me ves? ¿Tú has visto alguna película de Sofía Coppola? ¿Viste Lost in Translation? ¿Viste otras películas que ella ha producido, en la cual ella ha sido directora? Por favor, coméntamelo abajo en los comentarios. Hey, ¿sabes qué abajo? Abajo en la descripción de este video, como siempre podrás encontrar mis redes sociales, pues si me quieres agregar. Y bueno, ¿por qué no? Podemos hablar sobre este o cualquier otro tema. Hey, si te gustó este video, por favor, dale like. Si te gustó este video, como siempre, compártelo. Sabes que esto me ayudaría mucho para seguir creando contenido. Por favor, dale a la campanita. ¿Sabes por qué? Porque si le das a la campanita, podrás recibir notificaciones cada vez que yo subo un nuevo video. Bueno, gente, esto fue un video más de Sergio. Aquí, en Sergio de Noche, hablándote brevemente sobre la nueva película de esta cineasta Sofía Coppola con su nueva película On The Rocks. ¿Ok? Ya saben, anótenlo para finales de este año. Para finales de este 2020. Y para finalizar. Gente, nunca lo olviden. El cine es para entretenernos. El cine es para desconectarnos de esta realidad que tanto nos ha agobiado. Y definitivamente el cine es para respirar profundo y pasarla muy bien. Gente, cumplan con las normas sanitarias. Por favor, usen mascarillas. Dependiendo del país donde vean este video le pueden llamar tapabocas o como sea. Por favor, usen guantes. Cumplan con todas las normas sanitarias. Compartan con su familia. Vean mucho cine. Vean las películas. Todas las grandes producciones que sean de su agrado, de su preferencia. Y gente, espero que en la medida de lo posible la pasen bien. Cuídense mucho. Que tengan una gran semana. Y hasta pronto.